en la línea a Rogerio Castro Vázquez, el exdiputado del partido Morena por el estado de Yucatán. Es presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, secretario de la Comisión de Ganadería e integrante de la Comisión del Regimen, Reglamentos, y Prácticas Parlamentarias. Le habíamos adelantado que íbamos a platicar con él, o que vamos a platicar, mejor dicho, con él, con esto del sistema anticorrupción. ¿Qué pasó? Nos dicen que siempre, ¿no? Diputado Rogerio Castro Vázquez, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes a Eduardo y a todo el público. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué pasó, diputado, con esto de la Fiscalía Anticorrupción, que siempre, ¿no? Bueno, hablamos de que en el asunto del fiscal que nombró Peña Nieto, que sabemos que es familiar de Castillo, pues era de esperarse que quisieran que se quedara con la Fiscalía, porque así garantizan impunidad y garantizan el compadrasgo, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos con esta iniciativa que manda Peña Nieto, es una mala señal. Nosotros, nos duele tener la razón, lo dijimos en el, en la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, cuando dijimos que que la Fiscalía va a ser parte de la PGR, pues ahorita estamos viendo con este nuevo mensaje que, que bueno, pues, nuevamente tenemos la razón y, y nosotros es como vemos el tema, creo que, eh, es más que nada garantizar que se quiere el fiscal que Peña quiere, entonces, yo, nosotros así estamos viendo la situación actual, ¿no? Diputado Rogelio Castro Vázquez, eh, tu partido, Morena, ¿qué trabajo se está realizando a, allá en, en el legislativo para poder concretar que se lleve a cabo el Sistema Nacional Anticorrupción? Y si se va a nombrar un fiscal, eh, pues que sea el idóneo, ¿qué trabajos están realizando ustedes? Bueno, eh, Morena ha propuesto desde un principio que se le dé autonomía a la nueva Fiscalía Anticorrupción. Esa es principalmente, eh, nuestra propuesta. El fiscal anticorrupción no puede nacer dependiendo de la PGR y sobre todo ahorita que sabemos que lo va a nombrar Cervantes y que... Pero de acuerdo a la norma, la ley, no puede ser una designación directa, ¿no? Eh, ¿por qué es que llegaron a esta demora de un año, retrasarlo un año? Eh, ya supuestamente estaban acordados con todos los partidos el que se iba a modificar la ley como para que se pusiera a disposición de la Cámara de Senadores, la propuesta de de diez, eh, o de diez hombres notables que podrían cubrir este esta posición, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? ¿Por qué un año de retraso? Sí, mira, eh, principalmente el el tema es que tenemos nosotros eh en la desde hace tiempo en la Cámara Segunda debimos haber eh legislado sobre el tema anticorrupción, pero la mayoría de los grupos parlamentarios retrasó mucho el tema por todo en el Senado eh estuvo muy hermético, no se no se abrió la discusión más que en el Senado, en la Cámara de Diputados no se permitió, se pasó en fast track, no se permitió una revisión seria de la legislación, y bueno, pues, eso ha derivado en el atraso en los tiempos constitucionales que establecía la ley de poder eh llevar a cabo las leyes reglamentares del sistema. Ahora eh vemos también que hay un intento como de retrasar el nombramiento tanto del fiscal como del comité de participación ciudadana como también de quién va a conducir eh esta nueva este nuevo secretariado técnico del sistema nacional anticorrupción. En ese tema sí vamos retrasados y pero se debe a que no hay voluntad política para comenzar a echar a andar el sistema nacional anticorrupción y un ejemplo es lo que te digo lo de después te ponía el ejemplo de 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 ahora de Cervantes porque ese es un aviso de que va a continuar la impunidad ¿No? Queríamos una fiscalía nueva autónoma pues resulta que no va a ser así entonces si la fiscalía general va no va a ser autónoma imagínate entonces del fiscal anticorrupción lo van a tener como tienen al al este al procurador de 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 los delitos electorales ¿No? Al así como lo tienen que no puede actuar contra los delitos electorales lo mismo va a pasar con el fiscal anticorrupción. Eso es lo que nosotros tenemos ahora la propuesta de nosotros como te digo desde un principio planteamos que la fiscalía anticorrupción tuviese autonomía y que no se ampliara la burocracia en el tema del instituto nuevo anticorrupción ¿No? Eso fue nuestra propuesta principalmente. Pues le vamos a dar seguimiento si nos lo permites diputado Rogerio Castro Vázquez al tema sin lugar a dudas no es un tema menor es de la mayor relevancia en cuanto a que en el país se está viviendo una situación tremenda en pérdida de empleos pérdida de inversiones precisamente por toda esta corrupción que prevalece en todos los niveles. Te agradezco mucho como presidente de la comisión de transparencia y anticorrupción el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y quisiera invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre el tema. Cuando guste estamos a la disposición nosotros lo que queremos es que la ciudadanía sepa cómo va a estar caminando este sistema anticorrupción como tú dices la corrupción le cuesta a los mexicanos y creo que si no se remedia este problema no habrá salida como país y necesitamos seguir afrontando y de fondo este tema. Sin lugar a dudas te agradezco mucho diputado el que nos hayas tomado la llamada muchas gracias es el diputado rogerio castro vázquez imagínese presidente de la comisión anticorrupción pues así van las cosas no cuando va a salir pues ya lo vio usted la capacidad que tienen nuestros legisladores soy Eduardo Ramos Fuster agradezco mucho el favor de su atención pero antes Rubén la Bastida tú tienes información de asamblea legislativa del sitio federal pues rápidamente Eduardo tenemos información y algunos boletos del tema